Hay que tener en cuenta que la época de mayor incidencia de los cuidados respiratorios es precisamente esta época de invierno. Entonces aquí es donde debemos, por parte de todas las mamás y por parte de todos los cuidadores, aumentar las medidas de prevención de las infecciones respiratorias. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, hay que evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, sobre todo cuando nuestros hijos tienen menos de 5 años. Debemos mantener los espacios de la vivienda muy bien iluminados y muy bien ventilados. Eso hace que esos espacios sean mucho menos susceptibles de causar infecciones respiratorias. Si nuestro hijo tiene infecciones respiratorias, debemos cuidarlo muy bien en casa, debemos llevarlo a control para verificar la presencia de una enfermedad grave y debemos evitar también que nuestro hijo enfermo entre en contacto con otros niños de su misma edad. Siempre debemos darle medicamentos a los hijos solamente que sean recomendados por el personal de salud.